Soñadoras de la vida, siempre convencidas, luchan por sus sueños, nunca se... ¿Por qué ves tanto a Jacqueline? Es que... no, no, por nada. ¿Qué tienes, mi amor? Nada. Bueno, dame un besito, sí. ¡Atención! 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 ¡Y atención! Escuchen todos, el director nos acaba de dar permiso para hacer una fiesta hoy en la noche en nuestra honorable preparatoria. ¡Sí! ¡Hoy es noche de brujas! ¡O de Halloween, como dicen los gringos! Y es indispensable que cada uno de ustedes venga disfrazado. Si no, no pueden entrar a la pachanga. ¿Qué? ¿Por qué me das esto a mí? Pues para que entres en ambiente, mamacita. Todo lo que viene de ti es horrible. Además, no quiero hablar de muerte. ¡Ay, qué aguada eres! ¡Halloween! 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 ¡Ay, qué padre! ¡Qué increíble! ¿Ya conocen a mi amiga la calaca? Hola. Bueno, déjenme les cuento. Es que hace como dos años fui con unos amigos gabachos... Bueno, la calaca me acompañó también. Allá a Boston, al lago de Michigan. ¡Híjole! Estuvimos en una party de... ¡Ay, increíble! Le bailábamos así. ¡Siéntate! ¡Ay, no! Los disfraces no saben que eran increíbles. Había así una máscara de Ronald Reagan, el expresidente. Y de Mary Monroe y de Elvis. ¡Ay, no, no! Una cantidad de máscaras y rostros increíbles. ¡En serio! Y también había cohetes así de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Shh! ¡Ay, ya! ¡Así eran! ¡En serio! Y unas calaveras así pintadas en el cielo. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡En serio! Era así como... como un Hollywood Halloween. ¡Increíble! ¡En serio! ¡Bien padre! Oye, Ojinara. Tú no aprendes, ¿verdad? Pues no sé por qué lo dices, Julieta. Oye, espérate. Esto es muy serio. ¿No dijiste que... que la otra vez habías visto al fantasma? Pues sí, pero ¿eso qué tiene que ver con la fiesta de hoy en la noche? Ay, bueno, tú eres menso, ¿verdad? Noche de brujas aquí en la prepa. Todo alumbrado con velas. Y la luz de la luna. El ambiente perfecto para la aparición de... del espectro. ¡Ay! ¡No! 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 Tienes razón. No había pensado en eso. ¿Se puede saber qué tanto le ves a mi novio? No, nada. Perdón. Qué raro que José Luis no haya llegado a dar clases todavía. Hola, Yaquil. ¡Ay! Ven. Oigan, ¿qué mal y qué acelerado se ve Manuel? ¿Qué le habrá pasado, eh? Uy, ¿y para qué les pregunto? Ustedes están igual. Pero hoy en la noche todo va a cambiar porque nos tenemos que reventar mucho. No tengo nada de ganas de venir a la fiesta de la noche de brujas. Además, ni tengo disfraz. Yo tampoco. Pues lo siento mucho. Van a venir y punto. ¿Pudiste arreglar el coche? Sí. Lo malo es que el empleado del taller se dio cuenta que había mucha sangre en la carrocería. Tengo que dar una lana para que no dijera nada. Ay, a ver, a ver, con Per. Con Per, perdón. Ay, con Per. Con Per, gracias. Ay, oigan, ¿qué tanto se sacretean, eh? Ay, bueno, ¿todo mundo está de prehoy o qué? Ay, ¿ustedes tampoco quieren venir al revent de Halloween hoy en la noche? Ay, sí, hay que venir disfrazados. Ay, se va a poner de pelos. Si vas a venir tú, yo sí vengo. Ay, tú ni me hables. Estamos en guerra. Podemos hacer una tregua, ¿no? Yo sé que le gustó al terco. A lo mejor puedo utilizar eso para vengarme de él. ¿Paz? ¡Paz! ¡Paz! ¿Cómo me veo? Ay, de pelos, Julieta. No, no es cierto. Está como muy tosco, ¿no? Ay... Sí, ¿verdad? Oye, ahorita me recuerdas que le habla a Carlos. Es que no tengo ganas de ir a trabajar. Ay, Julieta, lo que deberías de hacer es alejarte de ese señor. Lucía, no vamos a hablar de eso, ¿sí? Ay, bueno. ¿Y este de Blancanieves, qué tal? Ay, no, me parezco un genio de hermés, ¿verdad? Oiga, ¿no tiene el de la cenicienta? No, señorita, no podemos. No, señorita,